Causantes de la inseguridad son los chicos de 12 años que consumen drogas, cuando en realidad los causantes de inseguridad son los gobiernos que no han hecho nada ni por la política social, ni por el narcotráfico, ni por las bandas de delincuentes, e incluso en muchos casos se ha verificado en Buenos Aires que los mismos que están cómplices de esas bandas son votados masivamente en las elecciones, intendentes, concejales, etc. ¿Usted va a ir, Carrió, al acto de mañana que organiza esta ONG, Mejor Seguridad? No, 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 me parece que esa es una marcha de la sociedad civil y que en todo caso si muchos de la coalición cívica como ciudadanos quieren ir, van a ir, pero creo que es legítimo el reclamo, lo que pasa es que hay que tratar de encauzarlo, este tema de la pena de muerte, como yo lo dije, no es que la gente está pidiendo la pena de muerte, la gente está pidiendo que el gobierno se haga cargo de la seguridad de la nación, pero hay que tener mucho cuidado, esto pasó en Francia, yo siempre cuento la anécdota, cuando Mitterrand era candidato a presidente y había habido violaciones y mucha inseguridad, y la gente, el 70% empezó a pedir la pena de muerte, Mitterrand dijo, miren, yo me voy a hacer cargo de la seguridad, pero nunca voy a votar la pena de muerte, y la verdad es que la sociedad cambió la opinión y estuvo de acuerdo con Mitterrand, pasa que en un país donde no hay justicia, crece el sentimiento de la venganza privada, cuando a uno le matan a un hijo lo primero que dice, en el interior, digo, la ira, la rabia, el dolor, es que muera el que mató, pero esto no puede, este no es el verdadero debate, este es un debate falso, el debate real es, digo, tenemos que tener derecho mínimo a la seguridad, la gente vive con miedo, vive aterrada, pero vuelvo a insistir, vive toda la gente aterrada, no hay ricos contra pobres, los más aterrados son los pobres, entonces creo que todos tenemos que estar juntos en esta lucha, la madre del Paco desesperadamente lo que te piden es que los ayuden a rehabilitar a sus hijos, a mí me dijo una madre de Lidita, yo sé que mi hijo delinque, pero nadie me ayuda a recuperarlo, sí, las madres del Paco son admirables, porque además creo que han demostrado a la sociedad, lo que creo que muy poca gente puede demostrar, que han llevado a sus hijos a la policía, ¿no es cierto?, sabiendo además que esta no es la vía, pero para evitar que los maten, ¿no?, y que ellos maten a alguien también. Incluso yo el otro día en el instituto estuve reunida con las madres, obviamente, de ellas que nosotros trabajamos hace muchísimo, ustedes saben, con el tema del Paco, ya hace cuatro o cinco años diciendo esto, esto va a ser cada vez más grave, y también había madres de chicos que estaban presos, porque habían cometido delitos, y lo bueno es que estaban las dos juntas, no, perdón, chicos que habían sido muertos por chicos que consumían Paco, ¿está? Entonces, en realidad, desde todos lados, esto de estar juntos para enfrentar este problema y exigírselo al gobierno me parece central, y Patricia Burlí presentó, bueno, el plan más completo de seguridad, ustedes saben que si yo fuera presidente, ella sería la ministra de seguridad, una mujer que ha tenido tanta experiencia en el sistema penitenciario y otras cosas, porque el gran desafío es enfrentar a las bandas organizadas. Bueno, y cuéntenos a propósito justamente de situaciones políticas, si usted decía, si yo fuera presidenta, el anuncio de la presidenta de la nación el viernes de adelantar los comicios, bueno, obviamente sorprendió a todos, ¿no? No, en realidad no sorprende, si uno escucha, Magdalena, el discurso de ira, miedo, de Néstor Kirchner después de Catamarca, uno se da cuenta que iba a precipitar los hechos, es decir, iba a precipitar los hechos que conducen a una crisis institucional global, iba a precipitar los hechos de su propia salida del poder, porque hay que poder entender lo que está haciendo Kirchner, lo que está haciendo Kirchner es precipitar su salida del poder, sumiendo a la sociedad, aparte de la crisis económica y social, en una crisis institucional sin precedentes. Entonces, no sorprende porque uno puede prever las conductas irracionales de una persona irracional que no respeta las reglas de juego. Yo me alegro que ahora el llamado PJ disidente haya recapacitado, porque lo único que faltaba en la Argentina es que la irracionalidad republicana de Kirchner fuera acompañada por Macri o por Solano. Creo que esto, por lo menos, este cambio de opinión de ayer ayuda y me parece que vienen tres semanas de mucha, mucha oscuridad, en el sentido que hay que sostener los principios, las convicciones, no dejarse enredar en los planteos de unión de cualquier manera y que en este caso y en el caso de Capital, el papel que cumplamos, Gabriela Michetti y yo, va a ser muy importante para evitar la trampa que en realidad propone el propio oficialismo y algún sector macrista. Es decir, que dos personas muy queridas por la Capital, como somos Gabriela y yo, que además profesamos los mismos principios, terminemos disputando una elección, digo, en beneficio de los intereses de algunos que, como leo en los diarios, dicen, esta es la oportunidad de eliminar a Carrió de la política o, como otros dicen, es la posibilidad de que se divida la oposición en la Capital. Así que yo creo que para fines de abril esto va a estar mucho más claro y yo voy a resistir la aceptación de mi candidatura esperando la racionalidad y la unidad de la oposición. Ahí va esa palabra que usted dijo, resistir. Ayer Carrió les agarró un poco de desesperación a los dirigentes de su entorno, porque salieron rápidamente a comentar en privado, no, ojo que Elisa Carrió no dijo que no va a ser candidata a diputada nacional, va a terminar siendo candidata a diputada nacional por Capital porque nosotros lo necesitamos. Y usted ahora me dice que resiste, o sea, que no descarta ser candidata a diputada nacional. Obviamente nosotros tenemos que salvar un proyecto nacional, pero lo que digo son dos cosas. Primero, nuestro candidato a diputado de la ciudad es Alfonso Pragáez y le va a ir muy bien. ¿Qué quiere decir eso de la ciudad? ¿Porteño o a diputado nacional? A diputado nacional. Ahora, eso se mantiene porque eso es lo que venimos diciendo. Yo nunca fui candidata, dije estoy al servicio. Ahora, ¿cuál es mi rol? Mi rol no es entrar en la trampa de Dualde Kirchner, digo, ahora de Macri. Mi rol es tratar de que esta sociedad vote masivamente en contra del proyecto del poder y para eso creo que hay dos personas que gozan de la mayor legitimidad de toda la ciudad, que somos Gabriela y yo, que tenemos que ayudar a que ese proceso, en vez de dividirnos, nos una. ¿Diputada? Si esto no es posible, ¿está? Exdiputada. Si esto no es posible, entonces recién hacia principios de mayo voy a decidir si soy candidata o no. Pero usted está hablando de una unidad, usted habla de unidad, pero rescata a Gabriela Michetti y critica a Macri. Ayer Macri dijo que con usted le resulta imposible dialogar. Entonces, o Michetti se va del pro, escenario que no se ve ni cercano ni cercano a su voluntad, o usted va a tener que hacer un acuerdo con Macri para poder ir con Michetti o no enfrentarse con Michetti en la ciudad de Buenos Aires, pero... No, hay otras posibilidades. ¿Cómo ser? Hay muchas otras posibilidades. Ustedes esperen a fines de abril que hay muchas otras posibilidades. ¿Pero cómo hace para no enfrentarse con Michetti sin hacer un acuerdo con Macri en la capital? Hoy Michetti es candidata a... A nada, porque todavía no dijo a qué. Por eso, pero lo que dijo es que podía ser candidata a legisladora de la ciudad, así que lo que sí nosotros dos tenemos que salir de la trampa, que nos proponen a veces los actores políticos o los medios, e incluso los tuyos propios y los otros... ¡Macri mismo! Es el que dice que está totalmente sorprendido con esto que usted dice sobre él y sobre Gabriela y que es un intento suyo por dividirlos. No, no, no. A ver, ¿qué quiere la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires no quiere que confrontemos. Yo tengo que evitarlo hasta el final. Y Gabriela también creo que lo tiene que evitar. Digo, nosotros estamos pensando en la ciudad de Buenos Aires, no estamos pensando en otra cosa. Ahora, si es imprescindible, lo tendré que hacer. Pero no creo que este sea el momento ni la decisión. Miren, los acontecimientos se van a suceder de una manera tan rápida y tan fuerte que es posible que hasta estemos en elecciones anticipadas presidenciales este año. ¿Entendieron lo que dije? ¿Elecciones anticipadas que Cristina Kirchner no va a terminar su mandato? Bueno, digo, esta jugada de ellos precipita acontecimientos y ellos pusieron la condición. No sabemos cómo termina esto. Ahora, su gente... Bueno, por de pronto hay novedades constantemente. Desde anoche sabemos que en el Senado Reutemann, Roxana Latorre, Chiche Dualde se van a oponer, ¿no? La condición de Reutemann fue muy clara, así que todo esto va a cambiar de un día para otro durante un mes. Por eso hay que ser muy prudentes, muy mesurados y no apurarse a competencias estériles. Está bien, pero su gente, Carrió, dice... Está bien, dejemos que Carrió diga que espera hasta mayo, pero ella sabe que mide mejor que Prat-Gay y que va a tener que ser candidata a diputada. Prat-Gay es un dirigente muy valioso que se va a instalar. Digo, yo tengo que ayudar en toda la nación. Y ustedes ya van a ver que se están haciendo acuerdos en toda la nación y que van a pasar muchas cosas buenas si hay elecciones anticipadas, pero no quiero apurarme, digo, uno cuando uno tiene un loco en la casa y la persona se vuelve irracional. Si los demás miembros de la familia se enloquecen, son presos del loco. Así que alguien tiene que mantener la calma, la serenidad. O sea, miren lo que le pasó a Denarváez, a Macri durante todo el fin de semana. Cuando uno leía los diarios y veía que iban a acompañar al oficialismo, decían, bueno, la verdad es que esta violación a las reglas republicanas acompañadas por los que se dicen que son oposición, por eso digo, miren, hoy ya es distinto. Hoy ya ha ganado la posición de la coalición cívica, del radicalismo y del socialismo en el sentido de votar en contra. Entonces, como los hechos van cambiando, lo peor que puede hacer un dirigente político es ya desafiar, ya disputar, que en realidad es el espectáculo que quieren vernos servidos todos, que Gabriela y yo estemos peleando en público. Y eso no va a suceder, por mí no va a suceder.